Tip número 8. Oportunidades de formación. Las ferias internacionales de la música generalmente ofrecen unas muy buenas oportunidades de formación. Organizan programas de conferencias que versan sobre temáticas que pueden ser muy útiles para desarrollar nuestro conocimiento y, en consecuencia, nuestro negocio. Las conferencias de formación pueden ser tanto en un ámbito temático como en un ámbito geográfico. Por ejemplo, hay conferencias sobre desarrollo de negocio en mercados asiáticos. Si yo en mi empresa no tiene un buen conocimiento sobre mercados asiáticos, identifico que hay una conferencia, un seminario, un taller dentro de la feria internacional que puede darme conocimientos en ese ámbito, que puede ser interesante para mí, es bueno aprovecharlo. En muchas ocasiones hay la oportunidad de escuchar a profesionales con larga experiencia en el sector que ofrecen su punto de vista, su experiencia, sus errores, sus éxitos... Y nosotros siempre procuramos aprovechar esta oportunidad. Y hay un valor añadido y es que al asistir a estas conferencias generalmente te va a dar la posibilidad de tener acceso a los profesionales que las realizan. Al final de los talleres es habitual que los profesionales que los han impartido accedan a hablar con las personas que estaban presentes y a responder a sus preguntas particulares.